Ay, ¿qué más quieres que haga? Si sabes que eres mi traga ¿Qué más quieres que diga? Si sabes que eres mi vida ¿Qué más quieres que diga? Si sabes que eres mi vida Siempre estás en la drogada Creí, creí y no dices nada Y yo luchando contra el mundo Para lograr vencer tu orgullo ¿Qué más quieres que haga? Porque quiero ser el dueño tuyo Porque me tienes bailando Gochando, zumbando Ven y dame de eso Que mis labios necesitan Ven y dame de eso Y un poco de su mojita Ay, ven y dame amor Porque me tienes bailando Gochando, zumbando Ven y dame de eso Que mis labios necesitan Ven y dame de eso Y un poco de su mojita Ay, ven y dame amor ¿Cómo estamos mi gente? ¿Cómo estamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, baila, baila vos, Londres Ay, baila, baila vos, Londres Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? A ver qué dice muchachos Muy buenas noches, mi gente, muy buenas noches Para mí es un placer estar aquí Para los que todos conocen, mi nombre es Carlos Tobío Me acompaña en el acordeón Mirito Castro Y la banda elegante para todos ustedes Esta canción se ha vuelto un éxito Gracias a Olímpica Estéreo Y gracias a Javier Fernández Maestro Por su apoyo constante Resulta y pasa que yo estaba enamorando una niña Una niña aquí del Valle Cuando se enteraron que yo la estaba enamorando Le llevaban con cuentos míos que yo era esto, que era lo otro Oye, un tipo tan sano como yo, que yo no salgo de mi casa Imagínense Entonces yo le dije a ella Dice que no quiere nada Que te coma la fama Que a diario te llevan cuento Mi amor, eso es purimento Que a diario te llevan cuento Mi amor, eso es purimento Y es que yo no puedo dejar que a tu dos viernes me lo pego Si me encuentro junto a ti que yo le digo No, 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 no quiero Y aunque yo debo no beba me desvivo por tus besos Porque me tienes bailando, gozando, subando Ven y dame beso que mis labios necesitan Ven y dame beso y un poco de tu boquita Ay, ven y dame amor Porque me tienes bailando, gozando, subando Ven y dame beso que mis labios necesitan Ven y dame beso y un poco de tu boquita Ven y dame amor Ay, tú que tienes, yo no sé que lo que te has mirado Yo no sé que lo que te has tu sonrisa Que los arruñen en la vida con la esperanza Bailando, gozando, subando Ven y dame beso que mis labios necesitan Ven y dame beso y un poco de tu boquita Ay, ven y dame amor Muy gracias mi gente, muchas gracias Ven y dame beso que mis labios necesitan Ven y dame beso que mis labios necesitan Ven y dame beso que mis labios necesitan Ven y dame beso que mis labios necesitan